muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de fra filter en este vídeo veremos la predicción del team of the week número 19 y ya saben este bueno antes de empezar el vídeo solamente voy a decir que probablemente voy a estar en tweets bueno no probablemente voy a estar en tweets al rato abriendo muchas mejoras en la en mi cuenta principal abriendo un icono también de seguidores e iconos de seguidores si quieren pasarse un rato pues está el link en la descripción muchas gracias por el apoyo de siempre ya saben los amo mucho y esta predicción la tenemos tempranito ahora tenemos tempranito para ver si vale la pena jugársela para un oro uno para un élite o qué hacer ahorita vamos a ver qué rollo con todas las posibilidades que hay en el equipo la semana yo los yo sinceramente lo estaba viendo muy flojo pero cada vez dije bueno hay tal jugador hay tal otro que puede salvarlo y bueno no se puede no 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 puede estar digo no está tan mal perdón pero bueno vamos a empezar hablando del partido del athletic contra el getafe ya saben que vamos a empezar hablando por orden siempre empezamos hablando de partidos de lunes luego martes miércoles así cronológicamente este partido por ejemplo es de lunes 5-1 el athletic contra el getafe y en este caso el mvp fue muniain junto a este raúl garcía si no me equivoco se llama raúl garcía ojito ese raúl garcía con defensa con más defensa que ritmo y aquí puede ser cualquiera también hay que tomar en cuenta que este fin de semana no hay tantos bueno esta semana no destacaron tantísimos porteros y una y simón se podría añadir vaya no tendríamos un partido muy interesante que lo tuvimos entre semana y ya desde ese momento estábamos sabrosiando a muchos jugadores de este partido porque el city le ganó 5-0 al west brom de los jugadores que están extintos en actualmente en el mercado de fifa el mvp fue joao canceló con calificación de 9.7 y aquí a ver canceló juego lateral derecho una disculpa y por lo que pude puse lateral izquierdo yo creo o lo que me gusta bueno primero les voy a decir lo que me gustaría a mí me gustaría sterling porque su carta 89 me encanta y uno de 90 extremo derecho que es donde yo lo uso me encantaría al igual que si sale un mares subiría su carta headliner igualmente canceló creo que estaría bien porque sería más barato que su carta roto de final para la gente que de repente busca un lateral derecho de la primer league y ya después a ver el que yo creo que tiene más chances de salir es gundogan por ser medio centro por ser un jugador que no tiene cartas especiales y los otros sí entonces el que nos gustaría o sterling o canceló o mares y el que yo siento que va a salir será ayka y gundogan luego sudhampton perdió 3 a 1 contra el arsenal el mvp aquí fue nicolás pepe con un gol y calificación de 8.2 la cassette con la asistencia saca un gol y una asistencia igualmente me gustaría sinceramente saca como revulsivo o nicolás pepe ya con sus y su segunda carta especial no sus ifes su primera pero segunda carta especial aquí tampoco me llaman mucho la atención para probar los de titulares pero de revulsivo de perdido nicolás pepe o saca no estarían nada mal este partido si me llama mucho la atención porque como ya les he comentado varias veces el west ham es de mis equipos favoritos en la primera league junto al tottenham y junto al city si cuando yo empecé a ver la premier de pequeño en 2011 pues fue los equipos que más me llamaron la atención luego unos años después de hecho dato curioso me hice fan de enervalencia porque lo conocí por el west ham lo empecé a seguir al west ham y también enervalencia y terminó cayendo en mis tigres de méxico pero bueno ya se fue está en el fenerbahce otra historia está con osil en este caso michael antonio no tuvo el mejor partido posible una asistencia y dos tiros al palo no no fue el mejor partido de michael antonio hizo un sec que se la está sacando doblete siendo contención yo creo que es el que tiene que salir tiene que salir estaba viendo de hecho con samurray que le mando un abrazo y un saludo estamos hablando de una estadística porque él también hace predicciones del equipo de la semana su una estadística perdón sobre que no ha habido ningún jugador o bueno los jugadores que sacan una segunda carta if se tienen que o no no han pasado menos de cinco semanas ni siquiera tres o sea cinco semanas y su sec no tiene cinco semanas o más tiene tiene menos entonces qué pasa aquí si no sale su sec podría estar casi confirmado quienes el jugador necesita oa 0 4 goles para salir en una distancia de tres semanas usado dos informe o si no pues que no no se puede ese digamos podríamos deducir eso pero no creo o por lo menos no quiero creerlo porque se usa que sería una cartaza para mí además que le veo bastante probable como player of the month estuvo nominado el mes pasado no ganó pero si lo llegan a nominar imagínense una carta de eso usted que hablando que tiene 86 de media si es que saca un cif subir 88 ese se usa de calidad precio y por rendimiento debería ser una bestia pero bueno newcastle perdió 2 a 1 contra el leeds united rafinha gol asistencia y tiro al palo creo que está casi asegurado su lugar en el timoteo y número 19 me encantaría porque rafinha es un jugador que es bastante bueno su carta if pero le falta como un empujoncito de estadísticas y este jugador este rafinha de 86 lo tendría rodrigo que está jugando como medio centro y si hay gente que me dijo que me quiera ahora poca gente pero me han comentado que de repente me equivoqué con lo de rodrigo no pues así está cuando como medio centro una asistencia no creo que salga sería bastante raro y rafinha el que tiene más posibilidades luego en este partido otro portero que tendría chances porque fue de los mejores en el partido ruy patricio y kovacic en el empate un poquito aburrido del chelsea contra wolves si no me equivoco en el debut como director técnico del chelsea de cómo se llama thomas tuchel si no me equivoco se pronuncia todos es tomás o tuchel lo dejamos en mi carnal tuchel bueno everton 1 a 1 contra el leicester gol de tielemann sería su carta sif pero lo veo muy poco probable y el que yo creo y le rezo a todo para todo lo del en el universo es un james un james sif para que por fin por fin suba su carta one to watch y yo me animaría a utilizarlo en food champions de nuevo ya que extraño bastante utilizar a un james rodríguez y uno tomando en cuenta que fue el mvp del everton si se hubieran llevado la victoria te diría bueno te lo compro o sea casi probable casi asegurado perdón que salga porque es un sif porque ya tiene tiene el one to watch pero con empate ahí me duele un poquito yo pensé que le iban a sacar manos de match porque en un partido de copa hizo dos asistencias no lo sacaron y a ver que termina saliendo luego en el burnley 3 a 2 contra la aston villa el mvp fue greylish pero greylish está en objetivo y además su equipo perdió entonces los posibles jugadores aquí son me o mcnail con google asistencia ninguno de los dos llamaría mucho la atención quizá me si es que saca otra carta especial más pero no tendría tantísimo ritmo como para llamar la atención y en este partido en específico de hecho yo le estaba comentando a mi carnal rival que iba a salir mané pero terminó saliendo sí pero nominado toti o mención o narifica como se llame esa carta troll que igualmente mané se mané se ve muy muy chetado pero ya no creo que salga su carta if por tener esa carta especial no sería muy poco probable con el gol la asistencia quizá alexander arno le ve un poquito más probable porque digamos aparte del toti no tiene cartas especiales más que una de la champions y yo lo vería probable a pesar de que obviamente venimos de un toti yo creo que si tendría ciertas chances aunque hay un jugador que ya vieron en la miniatura que vamos a ver ahorita en su otro bueno en otro partido de liverpool que destacó bastante como delantero centro luego ajax contra el william en este caso el mvp fue etson álvarez con calificación de 8.9 me gustaría que sacara un if para que tuviera mejor potencial su carta future star y tuviera 87 88 obviamente si sale si no sale pues obviamente no tendríamos después aguamanguituca que por fin dato curioso romero el central del atalanta argentino es el primer jugador que tiene carta objetivos de plata y saca una carta informe ahora como subirían guamanguituca o cualquier jugador que tenga if de plata y de repente pueda sacar if ya en el juego bueno a lo que vi y tomando en cuenta a ese romero sus stats todas subirían tres puntos tres puntitos y alguna que otra cuatro o cinco puntos quedaría muy top guamanguituca yo creo como revulsivo o como jugador divertido si es que sale porque está haciendo muy buena temporada este jugador además que un mano bueno un player of the monte lo firmo y bueno el otro es mavropanos que también está chetado imagínate steve de plata junto a guamanguituca se rompe todo en la victoria del estudia fuera el mvp no hizo gol ni asistencia pero fue el mvp y te imaginas que sale yo lo firmo pero bueno luego tendríamos a bonaventura en una asistencia con el torino empate con su fiorentina fue el mvp y además el siguiente partido bayern 4-1 contra el hoffenheim en este caso lewandowski ya tiene el toti ahorita sería una carta seguidita no creo que salga genabry yo creo que es el que tiene más chances junto a coman ni siquiera watenka aunque haya hecho gol ya tiene su sbc no sé y muller tampoco le veo muy probable quizá tiene chances porque fue el mvp pero yo le veo más a coman o genabry como carta que nos esperan luego tendríamos al westbrook contra el fulham que empataron en este caso la mayoría de jugadores que podrían salir son del fulham del westbrook este pereira ya ha tenido varias semanas donde pudo haber sacado carta entonces también tendría chances pero el que le veo más aquí sería como ir de plata de córdoba o si no caballero como transferible luego sampdoria en la derrota que tuvieron contra la juventus el mvp fue mckenny con calificación de 7.9 aquí sinceramente una más cuadrado llama la atención los demás no mucho siguiente partido real madrid contra el levante en este caso levante le ganó 2 a 1 gol de morales asistencia de miramón courtois fue el mvp pero no va a salir sería demasiado demasiado raro aunque haya hecho el mvp pues perdió su equipo al final de cuentas aunque haya parado un penal roger a ver es que un penal fallado un tiro al palo yo creo que morales es el que tiene chances de salir o miramón pero roger siento que va a ser el que terminará saliendo por parte de a que ya saben que ya mete lo que le sale del nabo aquí el borussia de dormund le ganó 3 a 1 al ausburgo y en este caso el del de la ney jugador muy muy top muy top su carta de 84 tal vez ahorita se queda corta pero un sif yo quiero probar ese de la ney ojalá salga y nada porque sancho un gol roi son asistencia de la ney siendo contención le falta ya otra carta especial un google mvp yo creo que podría llegar a salir y además sería bastante interesante bastante top como contención e incluso central que era como lo usamos su carta informe aquí tendríamos otro portero más no vamos a ver muchos porteros este equipo de la semana igual me pueden decir en los comentarios si tienen ahí una sugerencia de portero lo que sea en este caso lucas ocampo lucas ocampos perdón un gol bono fue de los mejores del partido y jordan o jordan jordan perdón sería con con tilde una asistencia en la victoria del sevilla 2 a 0 contra el eibar tendríamos otro partido que tampoco llamaría mucho la atención ni siquiera ningún jugador del crystal palace fue mvp el mvp fue neto carta que puede salir future star pedro neto del wolfs haciendo una buena temporada aquí tampoco llamarían mucho la atención estos dos jugadores en el valencia nos que a ver que desde ya tiene su carta objetivos y dan iguales md con ese ritmo yo creo que sería más box to box y tampoco llamaría mucho la atención porque ya hay muchas opciones en la contención de la liga santander a no ser que lo uses empezando el juego ahí te lo podría firmar en el guarden bremen contra el sal que otra vez ya más o menos le está yendo bien al sal que un empate harit fue el mvp sería su cif pero no sé si pueda llegar a salir yo lo pongo más que nada porque el sal que pues está bastante difícil que de repente empate o ganes es muy raro entonces aquí de perdido este un jarit del sal que podría llegar a salir pero bueno frankfurt 3 a 1 contra el jerta de berlín hinteregger que te hicieron con la carta dinámica increíble me recuerda mucho a la estatua de arte ataque el que salía pues de gris están igualitos pero bueno increíble la foto que le pusieron anotó un gol y podría sacar obviamente informe la de las cuatro victorias consecutivas de headliner todavía no lo tendría que ese vídeo de los headliners lo estoy preparando gente solamente que estoy muy ocupado últimamente perdónenme pero si lo quiero traer y adrián silva con dos goles es el candidato de este partido luego juan bisaca que éste lo firmó y además creo que tiene bastantes chances de salir por ser de los que no se esperan fue el mvp de este partido del arsenal contra el united no hizo gol asistencia nada destacado o sam hizo un buen partido pero nada del otro mundo como para decir que está sí o sí asegurado solamente que yo tengo mucha mucha fe de que salga ya saben de los cif que nadie se espera de y sports isaac gol y un tiro al palo en el empate del villarreal contra la real sociedad en este caso isaac metió gol casi el último minuto o por no decir prácticamente el último minuto y por eso podría llegar a salir además que ya se le ha negado algunas veces el if wilson doblete cierra su carta sif en este caso el newcastle ganó 2 a 0 al everton con dos goles de wilson podría llegar a salir además que se llevó el mvp claramente cadiz perdió contra el atlético 4 a 2 en el domingo suárez anotó doblete yo le veo bastantes posibilidades de salir a lucho suárez que está haciendo una gran temporada con el atlético coque gol saúl gol y lemar asistencia que no les veo con tantas posibilidades luego azeta contra el ajax otro partido donde el ajax domina este anthony pues fue mvp con un gol solamente que creo que los futuros estar están cada vez más cerca perdón y no no le vería el caso de sacar una carta sif de anthony si ya se viene el futuro estar aquí está dicho ya es un buen partido de entre semana con el ajax yo creo que ya con este sería casi asegurado su if aquí está uno de los if más más hypeados para este fin de semana este partido de domingo donde sala marcó dos goles dos golazos dos muy buenos goles en la victoria de liverpool 3 a 1 contra el west ham contra mi queridísimo west ham fue el mvp mohamed sala yo creo que va a salir yo creo que está casi cantado que va a salir o sea porque no siendo delantero jugó delantero centro si no sale el que podría salir o shaqiri o wilginaldon si acaso hasta matt it pero no les veo chances yo creo que es alá y si no shaqiri pero bueno luego chelsea contra el borne lane en este caso también partido del domingo marcos alonso anotó un gol a espiricueta igualmente un gol como se llama hudson hudson como se dice hudson o doy como se dice el nombre de la promesa del chelsea fue una asistencia solamente que no lo puse porque no sé no no me da tantas pinas que salga y van a ver que va a terminar saliendo como estrella de plata por no ponerlo porque soy un gafe pero bueno luego este también podría ser estrella de plata aunque también puede ser future star el an que está cedido del ajax con el brujas no fue el mvp del partido pero igualmente gol de asistencia pues le veo chances van for con un gol y dos asistencias está casi asegurado sustancia y no tiene 783 de físico tiene 78 se me fue el dedo perdón en mí ya me van a poner los comentarios que porque tiene físico increíble pero bueno van force y si está casi asegurado ya como maquis ya como maquis en el partido del vv venlo contra el vt se ganaron 4 a 1 y se llevó los 4 goles los 4 mi carnalito que ya había salido y por cuatro goles o tres si no me equivoco entonces ya va volando yo creo que éste está igualmente casi asegurado tendríamos cartas entre comillas no tan interesantes allá para el final como siempre ya lo saben aquí tendríamos a burke que sería if de plata hay algunos que tal vez si no serían if de plata porque pueden salir platas en el equipo transferible o sea eso no los no te lo niego pero los interesantes aquí quizás serían burke como if de plata o trauco jugador peruano que yo no conocía sinceramente me da mucho gusto pues conocerlo anotó bueno hizo la asistencia perdón en la victoria de su equipo el signetien 1 a 0 y además fue el mvp sería uno que podría llegar a salir tendríamos otros jugadores más aquí que el único que podría llegar a destacar sería do core fake y de ahí pues poca cosa sinceramente y ya de ahí otros más poca cosa si acaso o ni escuro que yo lo usaba de revulsivo en fifa 19 fifa 20 y ahí estaría chido hoy unión que tiene cuatro skills el del psv y podría salir y de plata y ya sin nada más que decir bueno este sería el equipo no el equipo a ver siempre lo digo el equipo y luego no 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 me corrijo pero son de los jugadores que vimos los que yo siento que se lo merece de los que se lo merecen solamente que aquí por ejemplo podríamos quitar uno de los de relleno y meteríamos a vanford puede llegar a salir un dogán en vez de sterling saben yo estoy poniendo más intento perdón siempre en las predicciones de hacer una combinación entre lo que pasa la vida real y lo que creo que va a salir en el juego pero ya saben que esto no es como que lo que me baso finalmente para darle a la predicción rompimos el récord la semana pasada de 23 o sea son 23 los que salen le dimos a 19 y eso que se me olvidó mencionar a de jon que la semana pasada imagínate 20 de 23 hubiera sido una maldita sacada pero bueno sin nada más que decir si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico se deberá quedar bien análisis y lo que sea y nada más sin nada más que decir muchas gracias por su apoyo como siempre los espero en twitch probablemente si es que estoy en directo claramente ya esto ha sido todo yo soy frafilter y nos vemos hasta la próxima chao